Por una mejor afluencia en lo que es el turismo, que realmente es súper importante porque puede detonar la economía a nivel estatal. Semanalmente estamos teniendo una capacitación, ya tuvimos en Tetela del Volcán, ya tuvimos en Tlaltizapán, en el Parque de Chapultepec. Sensibilizar a los prestadores de servicios turísticos, hoteleros, restauranteros, gente que da información. Es de suma importancia el detonar otra vez la economía por medio del turismo. El turismo trae ingresos, trae empleos, trae mucha gente inclusive, son empleos temporales y mucha gente puede vivir de estos trabajos temporales y de estos trabajos que nos pueden traer el turismo como tal.